Hoy presentamos problemas de tuberías. ¡Que las tape la flaquita por dentro! Ojuelas de jabón. Amoneaco. ¡Uf! ¡Uacana de perro! ¡Una esgota es esto! ¡Ah! ¡Listo! ¿Cómo te gusta el lombo? ¡In el agua! ¿Cómo te gusta el lombo? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¿Cómo habrá pasado esto? Vamos a ver Con esto está listo Ay, tengo que pensar, ¿qué voy a hacer ahora? Déjenme pensar, déjenme pensar Ay, llamaré al fontanero, si es que puedo alcanzar el teléfono ¿Hola, pilón el fontanero? Sí, diga, ¿cuál es su problema? Hay una fuga en los tubos, hay una fuga en los tubos Quiero decir, hay una fuga en los tubos Venga de inmediato, hazte que esto empeore Déjenlo que estás haciendo y déjenme pensar ¿Pilón el fontanero? ¿Por qué no me llamó ayer? Andaba por esos rumbos Bueno, ¿va a venir de inmediato? Está bien, llegaré en un momento Ay, no sé si podré seguir aguantando Oh, cielos, olvidé mis herramientas Ay, que ya llegué al fontanero, ya no puedo aguantar más Adelante Hola Ay, creí que eres el fontanero ¿Cuál es la dificultad? No lo ves, hay una fuga en el tubo ¿Dónde está? Yo no veo ninguna fuga Aquí está Creo que encontré la fuga, Oliva Eso la detendrá hasta que llegue el fontanero Es más serio de lo que creía Oye, Oliva, dame un pedazo de tubo Ay, ¿de dónde saco un pedazo de tubo? Usa la cabeza, Oliva Lo tengo Apresúrate con esa cosa Ay, esta agua me está volviendo loco ¿Cuál es la punta? Vamos a ver No, no están aquí Tal vez aquí No, no están aquí Aquí Olvidé mis guantes Ah, ya está ¿Y ahora qué sigue? Qué bueno que apreté los otros Deberíamos tener tubería a prueba de agua aquí Eso deberíamos tener Ay, si me preguntaran Pero nadie me pregunta Ya está, eso la detendrá Ay, yo arreglo la tubería aquí Y se suelta por allá Esto debe terminar Ay, se va a romper Se va a romper Ay, ay, ay Ay, ay 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 Ay, ay Dios santo Ay, qué voy a hacer Qué voy a hacer Qué vamos a hacer Ay, qué horror Ay, ay, ay La tengo La tengo La tengo Ay 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 Hay que hacer algo Ay, hay que hacer algo Nos vamos a irundar Ay Ay No 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 Oh, mira eso, Oliva No es divertido ¿Qué estás haciendo? No, no, eso no Un momento Es hora de almorzar Esta debe ser la llave principal Creo yo Lo bueno es que soy muy hábil en la fontanería Creo que con otra vuelta todo estará arreglado No te preocupes, Oliva Voy a cerrarla ¿Sí? Está cerrada, Oliva Ay, qué pasó Cómo llegué aquí Oye, Oliva Creo que tienes otra pequeña fuga aquí Ay, no te preocupes, Oliva Todo estará bajo control Ay Lo sé Ay Ay ¿De otra pequeña aquí? Ay Ay Es verdad, Oliva Todo estará bajo control Ay Me tocaba baño hasta el sábado Ay Espinacas contra inundación Ay Con eso te detendré Ahí lo tienes, Oliva Todo está cerrado Disculpe, ¿alguien llamó al fontanero?